Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Sergio Monareda, soy ex alumno del Colegio Nazaret San Blas de Madrid en España y actualmente soy maestro en el Colegio Nazaret Oporto de Madrid. Además, desde hace ocho meses estrenando paternidad y construyendo familia. Hoy es un día muy importante para la Gran Familia Nazaret, ya que por primera vez desde nuestra institución invitamos a todas las familias a participar en un mismo encuentro. Abrimos este acto con las palabras de Madre Monserrat del Pozo, Superiora General de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, quien nos congrega y anima a vivir en un mismo espíritu de familia universal. ¡Qué ilusión y a la vez qué emoción el podernos encontrar! Es para mí una gran satisfacción dirigirme hoy a las tan queridas familias que forman la Gran Familia de Nazaret en el mundo, precisamente al estrenar de la mano del Papa Francisco este año dedicado a la familia, año que concluirá con la celebración del décimo encuentro mundial de las familias en Roma en junio del 2022. Hay que guardarse esa fecha para poder llegar a Roma. Muchas felicidades, familias, siempre, pero más si cabe este año. Estamos en el corazón mismo de la Iglesia, estamos en el corazón de Dios. La contemplación y la vivencia del misterio de Nazaret es el sello inconfundible de nuestra congregación, de nuestro carisma. Por eso nos disponemos, de manera especial, a vivir el que será nuestro año. Un año para ahondar, saborear y celebrar nuestro ser de familia. Y un año para crecer en familia y como familia. Es cierto, en la base de toda sociedad está la familia, uno de los pilares que la sostienen. Así lo entendió San José Mañanet, que anhelaba que hubiera un Nazaret en cada hogar. Es que, si la familia es esencial para el buen desarrollo de la vida humana, para nosotros cristianos, es además de una increíble grandeza. Porque, como decía San Juan Pablo II, nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia. Puesto que lleva el sí mismo de paternidad, filiación y la esencia de la familia, que es el amor. Este amor, en la familia divina, es el Espíritu Santo. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo saber que ser familia no es ajeno a la esencia divina, sino que nos hace, de alguna manera, a su imagen y semejanza. Es un título de gloria y es una realidad que debemos hacer vida cada día. Dios, que cuando decidió hacerse hombre, eligió nacer en una familia, seguro que mira con cariño especial a todas las familias Nazaret, porque le recuerdan a la suya, la que con José y María sigo siendo el modelo donde siempre podemos aprender a ser familia. Cuando otro papa, San Pablo VI, visitó Nazaret, emocionado dijo al mundo lo que podíamos aprender en Nazaret. Enseñe Nazaret lo que es la familia, su comunión de amor, su sencillez y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Enseñe lo dulce e insustituible que es su pedagogía. Enseñe lo fundamental e insuperable de su sociología. Nos trazó Pablo VI, San Pablo VI, un hermoso carnet de ruta para caminar en nuestro día a día. A partir de la contemplación de la Sagrada Familia, la Trinidad de la Tierra, como le gustaba llamarla el Padre Mañanet. Dios, que por esencias de amor, nos quiso enseñar en Nazaret cómo vivir y expresar el amor en la sencillez de la vida diaria de la familia. Y el Papa Francisco nos ha vuelto a recordar aquellas actitudes expresadas en palabras muy sencillas que no pueden faltar y que, de alguna manera, formalizan la expresión del amor. Permiso, gracias, perdón. En efecto, dice el Papa, estas palabras abren el camino para vivir bien en la familia, para vivir en paz. Son palabras simples, pero no así simples para poner en práctica. Estas palabras encierran una gran fuerza, la fuerza de custodiar la casa, también a través de miles de dificultades y pruebas. Valorar la persona, acercarse a cada una con respeto es la antesala del amor, vivir atentos a los otros, reconocer los errores, compartir valores, proyectos, goces y dolores, forman parte del aprendizaje que se va haciendo vida en el día a día. Somos muy conscientes de que la familia ideal no existe, pero sí que existe la familia concreta, la que decidimos hacer realidad. y esta es la que estamos dispuestos a construir cada día, porque es la que depende de las decisiones pequeñas o grandes que tomamos. Para ello nos ayudan y orientan en este año que iniciamos las sugerentes palabras del Papa Francisco. Dice él, a imitación de la Sagrada Familia, estamos llamados a redescubrir el valor educativo del núcleo familiar que debe fundamentarse en el amor que siempre regenera las relaciones abriendo horizontes de esperanza. En la familia se podrá experimentar una comunión sincera cuando sea una casa de oración, cuando los afectos sean serios, profundos, puros, cuando el perdón prevalezca sobre las discordias, cuando la dureza cotidiana del vivir sea suavizada por la ternura mutua y por la serena adhesión a la voluntad de Dios. De esta manera, dice el Papa, la familia se abre a la alegría que Dios da a todos aquellos que saben dar con alegría. Al mismo tiempo, haya la energía espiritual para abrirse al exterior, a los demás, al servicio de sus hermanos, a la colaboración para la construcción de un mundo siempre nuevo y mejor, capaz, por tanto, de ser portadora de estímulos positivos. La familia evangeliza con el ejemplo de vida. Invito, pues, a todas las familias a comenzar este año para vivir la alegría de ser familia, un año para contemplar el misterio de Nazaret para creer con Jesús y como Jesús para dar un nuevo color de cielo, de trascendencia, de esperanza, de optimismo a nuestra sociedad tan dolida por tantas consecuencias del COVID para hacerla más humana, más cristiana, más acorde con el plan de Dios. Se lo pedimos confiadamente a la Sagrada Familia y nos unimos a las familias que han perdido seres queridos, a las familias que tienen personas enfermas y lo vamos a hacer con la misma oración que el Papa lo hizo al anunciar este año especial. Escuchemos esta oración y recémosla también todas y todos en conjunto. Todos ustedes. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, paz también de nuestras familias, lugar de comunión y cenáculo de oración. Auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia presencia a todos del carácter sagrado inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acogen nuestra súplica. Amén. Muchas felicidades, familias de Nazaret del mundo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Madre Monserrat del Pozo porque siempre nos abre horizontes de esperanza. A continuación, con las voces de nuestros alumnos de Camerún, disponemos nuestro corazón para agradecer y acoger la gracia que necesitamos y le pedimos a Jesús que nos regale la experiencia de vivir este encuentro desde la comunión y el sentirnos familia. de la familia. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús también compartiría... ¡Gracias por ver el video! Jesús velaría... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy nos hemos congregado para sentirnos parte de este universo y ser conscientes de que no estamos solos y de que podemos sostenernos unos a otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada familia es un mundo. Es la aceptación de que dentro de ese pequeño mundo sucede la vida misma y nos define en rasgos, gestos, pensamientos, personalidad, cultura. A veces parece que tomamos un aire de independencia, como si de verdad nos hubiera traído una cigüeña de París. Y creemos que todo lo podemos solos o que no necesitamos de los nuestros. Pero es allí, entre los nuestros, donde la persona se hace humana y se nos revela nuestra dependiente pequeñez. Y es allí donde nos encontramos vulnerables, desnudos, reconocidos. Donde las preguntas, donde las preguntas, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Son tan esenciales como incómodas. Estar y pertenecer a una familia no pueden separarse. Nuestra familia es raíz, escuela, maestra, parte, origen, destino, referencia, refugio, pasión. Dándola por sentado no para uno a pensar en lo mucho que importan y lo mucho que hay que apostar por ella. Anímate a reconocerte parte. Aunque hayamos crecido, en la familia siempre permanece el amor. La confianza de que todo irá bien, a pesar de las dificultades. Tenemos la certeza de que la familia es un don preciado y que siempre será lo mejor que la vida nos dio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lo mejor que la vida me dio, siempre serás lo mejor que la vida me dio, siempre serás lo mejor que la vida me dio. Cuando te veo durmiendo en mi cama, le doy gracias a Dios, cuando te escucho tocar la guitarra y hacer tu propia canción, quiero parar el tiempo, compréndelo. Sé que te voy perdiendo, por eso hoy yo te pido que tengas presente, que siempre serás lo mejor que la vida me dio, siempre serás lo mejor que la vida me dio, siempre serás lo mejor que la vida me dio, siempre serás lo mejor que la vida me dio, siempre serás siempre serás lo mejor que la vida me dio, siempre serás lo mejor. Desde muchos rincones del mundo, Camerún, Colombia, Paraguay, Brasil, Ecuador, Australia, Italia, Venezuela, Timor Leste, Indonesia y España, nos asociamos a las súplicas e intenciones que dirigimos a Jesús en este tiempo que es nuestro y del que también nos sentimos responsables en colaborar para la reconstrucción de un mundo mejor. Recibe nuestra alabanza por Jesús y con María. Los otros forman parte importante de nuestro día y a veces ni nos damos cuenta. Con ellos vamos viviendo y aprendiendo muchas de las cosas importantes de la vida. Hoy queremos rezar por cada uno de nosotros y pedir al Señor que sea nuestro maestro en servir y amar. ¿Qué vieja es esa maleta, no? ¿Pero hija? ¿Perdone? No, no se preocupe. Cariño, ahora vuelvo. María, sí. Es muy vieja. Tiene exactamente 45 años. ¿Qué llevas en ella? Lo más valioso que tengo. Estos libros y cuadernos llenos de conocimiento para todo aquel que quiera aprender y no pueda. Estas llaves permiten entrar en las casas de todas esas personas que se sienten solas y necesitan a alguien a su lado. También este tazón de sopa calentita. No lo ha cocinado un gran chef, pero sí lo ha cocinado un gran corazón. Aquí va mi lista de contactos. En todos estos años he conocido un montón de gente que puede ayudar a otros a conseguir un trabajo digno. También llevo este diccionario. Tiene todas las palabras menos la palabra raro. Es que no quiero que haya enfermedades raras. Yo tampoco. Este espejo que tiene el poder de que las personas con discapacidad intelectual vean cuál es su gran talento. Ya no hay más cosas. ¿Queda lo más importante? ¿Y es para ti? ¿Un hilo es lo más importante? Sí, lo es. Es para que no te olvides nunca que no hay nada más grande en esta vida que ayudar a los demás. ¿Queda lo más importante? ¿Queda la palabra? ¿Queda la palabra? ¿Queda la palabra? en el Cameroun también. Hoy vamos a particularmente confiar al Señor las familias en dificultad, las familias que tienen problemas para el encadrador de los niños, las familias que tienen problemas para tener hijos también. Por estas dos intenciones, le Señor. Después de este año de la familia del Cameroun, nos seguimos, nos seguimos, nos seguimos, para que estas familias encuentren la joie en las dificultades que les encuentran, principalmente sin tener dificultades y como la pequeña familia de Nazaret, se celebra y adora a Jesús cada día, malgré las dificultades de la vida. Amén. Te pedimos Señor por todas las personas que se encuentran enfermas, para que asociando su dolor a la pasión de Cristo, experimenten el consuelo, fortaleza, sanación en cuerpo, mente y espíritu. Pasa Señor tu mano sanadora sobre ellas, para que se restablezcan prontamente si es tu voluntad. Pasa Señor. Pasa Señor. Te pedimos Señor por todas las familias de Nazaret, especialmente por aquellas que pasan por pruebas y dificultades, por las enfermedades, migraciones y falta de valores. Te pedimos para que permanezcamos unidos y que nunca nos falte la paz, la salud y el amor, pero sobre todo tu bendición. Roguemos al Señor. We pray for the whole of creation, for the world that our Father has given us, that he may give us love and discernment to take care of all the creatures around us. Percibe nuestra alabanza por Jesús y con María. Oh, Jesús, te prego que la Chiesa entera, concedle el amor y la luz del tu espíritu. Señor, damos sacerdotes santos, y tú mismo conserva la serenidad. Percibe nuestra alabanza por Jesús y con María. Por las familias que sufran a causa de las enfermedades, por las que no tienen el pan necesario o viven lejos de sus hogares, por las que ven peligrar su convivencia y su amor, para que el Señor sea su auxilio y su ayuda. Roguemos al Señor. Percibe nuestra alabanza por Jesús y con María. ¡Atención! ¡Atención! ¡Haita, unidad y ya oración para amaroma no patin de bebé y cibil! ¡Hápate, nefuán! ¡Hápat, nos acompañe! ¡Hápat, nos acompañe! ¡Untra, nos acompañe! ¡Ontra, nos acompañe! ¡Máps, en la asalí, no sé, ¡Presencia, no ayuda, efectivo, cúsita! ¡Má, unió, bien! ¡Hápat, nos acompañe! Por Jesús y por María Amén Amén Marilah kita berdoa Untuk kaum muda Dan anak-anak Alah Yang maha kuasa Dan kenal Daripadamu sumber Semangat kaum muda Berkenallah Engkau membangkitkan Niat mereka Menggerakkan hati mereka Untuk terbuka pada Kasihmu Oleh roh kudusmu Bimbinglah mereka Menjadi pewarta Sabdamu Penerus kabar gembira Dan mampu Mewartakan keselamatan Di dunia ini Sehingga misi dan karya Keselamatan Semakin nyata Di dunia Kita pula berdoa Untuk anak-anak Tuhan Engkau bersabda Biarkanlah Anak-anak Datang kepadaku Semoga Oleh kasihmu Mereka semakin Bertumbuh Dalam iman Harapan Dan cinta Semoga Semoga Dalam kehidupan keluarga Mereka diterima Diperhatikan Dan suara mereka Didengarkan Demikianlah Mereka pun bertumbuh Menjadi generasi Yang sungguh beriman Dan biarkanlah Melalui kepolosan mereka Kemuliaanmu Semakin dipuji Dan diluburkan Amin Amin Jesús al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás me dejo interpelar por tu ternura tu forma de amar nos mueve a amar tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar Jesús enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos mi modo de proceder Jesús hazme sentir con tus sentimientos mirar con tu mirada comprometer mi acción donarme hasta la muerte por el reino defender la vida hasta la cruz amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz Jesús enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos mi modo de proceder Jesús yo quiero ser compasivo con quien sufre buscando la justicia compartiendo nuestra fe que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser mis ojos sean fuente de alegría que abrace tu manera de ser Jesús enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos mi modo de proceder quisiera conocerte Jesús tal como eres tu imagen sobre mí es lo que transformarás mi corazón en uno como el tuyo que sale de sí mismo para dar capaz de amar al padre y los hermanos que va sirviendo al reino en libertad Jesús enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos mi modo de proceder Entra Señor y derrumba mis murallas que en mi ciudadela sitiada entren mis hermanos mis amigos mis enemigos que entren todos Señor de la vida que comande mis silos que beban de mis aljibes que pasten en mis campos que se hagan cargo mi Dios de mi gobierno que pueda darles todo que dicen tu bandera mis almenas hagan leña mis lanzas y las conviertan en podaderas que entren Señor en mi viña que es tu viña que corten racimos y mojen tu pan en mi aceite y saciados de todo tu amor por mi amor vuelvan a ti para servirte Entra Señor y derrumba mis murallas ¡Gracias! 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 Amén 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 A continuación Madre Nuria Miró responsable de la red de colegios Nazaret en el mundo Nazaret Global Education Adiós ¿Quiénes somos? ¿Quiénes estamos? ¿Quiénes estamos? Adiós 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 Un válido saludo que sea a la vez bendición y envío a cada una de las familias reunidas aquí desde tantos puntos del mundo un saludo lleno de asombro lleno de alegría y lleno de ternura Nazaret Global Education es la red mundial global que conecta a una cuarentena de escuelas de Nazaret de todo el mundo con el propósito de caminar juntos para ir generando con vosotros con ustedes una educación integral de calidad de oriente a occidente y en los cinco continentes en Australia en Timor Leste en Indonesia en Roma en Camerún en España Brasil en Paraguay en Venezuela en Colombia y en Ecuador y al que venga nos confiáis ahí vuestros tesoros vuestros hijos vuestras hijas para juntos formarlos como personas capaces de transformación social como verdaderos ciudadanos globales del siglo XXI con la mente abierta con el corazón fraterno y con las manos entrenadas para el bien red es una palabra que hace referencia a nuevos vínculos nuevas iniciativas a proyectos compartidos red significa la creación de un nuevo ecosistema que da vida a nuevas estructuras nuevas formas de pensar nuevos diálogos nuevas formas de sugerir y de sentir por eso este acontecimiento de hoy está cargado de promesa nuestra red habla de familia habla de lo que hoy nos convoca habla de familias que crecen hacia afuera y hacia adentro habla de lazos que dan fortaleza al ecosistema en sí mismo el nazareto universal y a cada una de las personas y familias que lo vamos conformando Jesús y lo nuevo creado está teñido de color y del sabor de estos lazos del color y el sabor de las distintas culturas los distintos lenguajes las distintas formas de expresión que hoy se han manifestado aquí y que han sido puente que nos nos eleva a un nuevo nivel de visión de la humanidad la humanidad como familia porque nazaret es superación de cualquier frontera e invitación a la fraternidad universal sí nuestra red habla de familia y nuestra red habla de amor porque amar es comprometerse en una empresa constructiva implicarse en la construcción de una realidad visible que hacéis posible con vuestra presencia hoy aquí pero sobre todo hacéis posible con vuestro amor cotidiano el amor del que habla nuestra red es un amor activo como una tejedora que va trenzando y trenzando o como una abeja que se preocupa y dedica su tiempo en hacer nidos buscar comida atender al desarrollo de sus crías mantener limpieza y orden y cuando es necesario defender la colmena de intrusos el amor generado por la sencillez y el trabajo silencioso de la vida de pareja por el compromiso cotidiano de madres padres e hijos que como la abeja aprenden a ser engranaje de construcción de algo mayor de una colmena que es la que posibilita la armonía de todos y para todos y cera y miel para muchos otros nuestra red además de amor también habla de cuidado habla de procesos habla de tiempo habla de aprender a ser pacientes jardineros de tener una mirada larga de saber ir despacio para ganar la carrera del respeto a todo lo que es humano y la carrera del respeto y la sostenibilidad del planeta cuidadores de la belleza de la familia y de la belleza de la creación despertamos a la compasión y al saber nos acompañar fragilidades y heridas nos acostumbramos a utilizar las palabras gracias y disculpas una red de cooperación y de solidaridad donde todos y todas cabemos tenemos parte cada uno y cada una somos necesarios y necesarias por eso nos esforzamos para que nadie quede atrás y nadie quede fuera una red donde la puerta siempre está abierta y el corazón disponible para acoger y curar reatar si cabe lo que se ha roto una red donde palabras y gestos se iluminan mutuamente si somos red que es familia somos red que es amor somos red que es cuidado con el encuentro de hoy pues queda inaugurado también en nazaret este año especial que el papa ha dedicado a las familias que culminará como la madre Montserrat ya nos ha invitado con la décima jornada mundial de las familias que si Dios quiere tendrá lugar en Roma el 26 de junio de 2022 por el camino os animamos a hacer vuestras las palabras del papa en la exhortación apostólica amoris letizia la alegría del amor cada mes se compartirá un vídeo en el que el papa francisco explicará los capítulos de la exhortación junto con familias que explicarán aspectos de su vida cotidiana también os invitamos a participar de las distintas iniciativas de vuestra red nazaret local y de vuestro centro educativo así como también vosotros a generar vuestras propias iniciativas quizá con otras familias desde la red global nazaret global education convocaremos un encuentro especial para padres el próximo septiembre bajo la luz y la mirada de san jose para hijos el próximo diciembre de 2021 con la celebración del nacimiento de jesús y con maría y las madres nos encontraremos en mayo de 2022 e igual que cuando una abeja detecta el alimento avisa a sus compañeras con una especie de danza la danza de las abejas ojalá el encuentro de hoy os haya sido tan nutritivo que vuestra familia ensaye esa danza y entone esa canción ese canto que invite a muchas otras a los próximos encuentros para probar la miel de la fe compartida y brindar el vino de la esperanza renacida muchas gracias a todas las familias que estáis aquí a todas las comunidades por vuestra presencia gracias 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias Sergio también por guiarnos en este evento con tanta serenidad y tanto cariño y muchas gracias especialmente también a quienes han colaborado de distintas formas en las canciones las danzas los videos todo este montaje y hasta que nos volvamos a encontrar que la de Nazaret sea la familia modelo en la que podáis encontrar un punto de referencia sólido y una firme inspiración que fascinadas por el ideal de vida de la sagrada familia os convirtáis en familias levadura de una nueva humanidad y de una solidaridad concreta y universal amén hasta la próxima muchas gracias muchas gracias 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 hermana gracias gracias hermana gracias gracias hermana Gracias.